La Conferencia Episcopal de Chile reveló este martes los nombres de las personas que estarán a cargo del servicio, proceso de escucha que anunció el arzobispo de Malta y enviado papal, Charles y Cluna. Esto, luego que el religioso entregara sus últimas declaraciones antes de abandonar Chile después de finalizar su segunda visita en el país, marcada por el trabajo de «reconciliación» en Osorno, región de los lagos. Si Cluna dejó avisado que la «oficina de abusos» quedaría funcionando antes de irse, pero no entregó nombres. Por lo mismo, la Conferencia Episcopal salió adelante, horas después, para informar quiénes serán los integrantes. Se trata de Pilar Ramírez, actual coordinadora del Consejo de Prevención de Abusos, Josefina Martínez, psicóloga, hermana Marcela Saenz, sacerdote Larry Lévenes y el sacerdote David Albornoz. Este servicio de escucha servirá para escuchar a aquellas personas que los enviados papales no pudieron atender personalmente durante sus misiones en Chile y que voluntariamente estén dispuestas a hacerlo. Los miembros del Consejo Nacional que realizarán este servicio procurarán ofrecer un espacio de confianza en que estas personas se sientan apoyadas en su proceso de búsqueda de la verdad, con caridad y justicia, aseguraron desde la organización. En cuanto a los lugares para ser atendidas las víctimas, se dispondrá de las oficinas del Consejo Nacional de Prevención en Santiago, de las obras misionales pontificias en Providencia, y también se podrá evaluar un lugar distinto a petición de los interesados. La oficina de abusos o servicio de escucha podrá ser contactada desde este miércoles al número 569-949-50519 o al correo e-mail protected Sebastián Asencio Fuente, Bio Bio Chile.